¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión está con Dani ¡Hola! Y estoy con Albert Einstein Yo soy pancreas No, eres Einstein ¿No ves que tú eres toda... Sí, vas a preguntarte cómo una niña de 4 años sabe quién es Einstein Es que soy una niña prodigio, inteligente Es que no, tú no eres prodigio, eres una minsa Sí, mira mis lentes ¿Y por qué en el Minecraft no eres prodigio y aquí en Roblox sí lo eres? Sí lo soy, solamente que le sigo la corriente para que también me parezca tonta ¿Qué? ¡Dani! ¿Pero qué? ¿Dani apareció ya? ¿Dani qué te sucede? ¿Dani? ¿Es que sabes por qué apareció ya? Porque es un minso Porque ya saltó antes de nosotros, Dani Eres un tramposo ¡Ah, claro! Usaste el resorte y por eso llegaste aquí ¿Y cómo usas ese resorte? Tenemos que ir por aquí Lo debes de comprar Ay, ¿por qué ya no puedo comprar ese resorte? Oye, pero estos flotadores es para gente gigante Oye, esto está súper divertido ¿Por qué tenemos que pasar encima de los flotadores? Pues porque tenemos que escapar ¿No ves? Es que andan diciendo que hubo un problema Exacto, el L ¡Ah, pero de qué estamos escapando! ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Qué pasó? ¿De qué escapamos? ¡Ay! ¡Ay, se mudió! ¡De modita, abuelo! ¡Están escapando de los globos, mora! ¡Ah! No nos quieren decir, no nos quieren decir Ya, ya vean que yo no sé nadar ¿No sabes nadar, mija? No, mi mami Lion tampoco sabe nadar No sabemos nadar Se nota, se nota ¿En serio? ¡En serio! ¡Hablando en serio! ¡Hablando en serio! ¡No sabemos nadar! ¡No! Nunca nos enseñaron, nunca nos... ¡Ya, abuelo! Oye, Dani, ¿dónde está? Bueno, nos veamos, te enseño, te enseño ¿Se perdió? ¡Hey, chicos! Antes de continuar el video Quería agradecerles por todo el apoyo que están dando No se olviden de dejar ya su like si aún no lo han dejado Y recuerden que mis redes sociales están en la descripción Ese es el Twitter de mi mami Lion Me gustaría que la sigan Porque ella ahí avisa también cuando hace directos O cuando sube videos Y también habla algunas cosas de mí Y así Recuerden que también tengo mi Twitter que está en la descripción Y también pueden ir a seguir a mi mami Que también sube videos y también hace directos Bueno, ya habiendo dicho eso Y espero que ya hayan dejado su like Y si no están suscritos, ya si hayan suscrito Pues también decirles Que esa personita que está también apareciendo por allí Es Friggy Y me está ayudando a dibujarme las miniaturas Y de verdad me encantaría que vayan a su canal Y vean sus dibujos Y se suscriban para que lo apoyen Porque me ayudaría muchísimo Tanto a mí como a él Y yo sé que ustedes son unas buenas personas Así que, moritas y moritos Gracias por apoyarme Ya no los aburr más Y los dejo con el video Ya sí ¡Abuelo! ¡Abuelo! No sé, espérenme que no cogí el Shifu y me volví hasta atrás ¡Oh, baboso! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡No, dale, no, dale! ¡Oye, Dani! Se ha muerto ¡Oh, soy muy YouTube, mejor amigo! ¡Hola! ¡Ya sé! ¡Oye, Dani! ¿Por qué? ¡Mande! Estás guapo Gracias ¡Ay, me trago el lado de ducto! ¿Qué duro? ¡Ah, por aquí! ¡Oye, sí, por aquí! ¡Ven, Dani! ¡Code, code! ¿Qué, espérate? ¡Oh! Me sale un cuadrado negro Ahora sí, no sé por qué me sale un cuadrado negro Por eso, porque... ¡Esa es la idea, Minzo! ¡No es la idea, Minzo! ¡No es la idea, Minzo! ¡Oh, no! ¡No toque los flotadores! ¡Oh, no! ¡Dos, dos, punflots! No, mija, tú no eres Einstein Porque ni sabes pronunciar ¡Pues soy una niña de cuatro años! ¿Qué esperas? ¡Ah, pero sabes que puedes salvar Einstein con apenas cuatro años! No, tú dijiste que eras Albert Einstein Yo no dije... ¡Tú me dijiste! ¡No, yo no dije nada! ¡No dije nada! ¡No, no, no, no! ¡Échate la repetición! Sí, 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 échate la repetición ¿Sabían que sí? Ya no quiero decir nada, chao Dice, oh, my, this is... Dice, oh, my This is a big mess Jump over the foot to get the cross Ahora salta a la comida No te enseño a pronunciar molestos ¡A ver, pronuncelo tú! ¡Pronuncelo tú! ¡Ya me fui! Yo, 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 yo A ver, a ver Ay, me modí Espérate Espérate, que necesito de ahora sí ¿Qué pasa? El notar con tensa Dice, oh, my, this is big mess Over the foot to get the cross Uy, opening Oh, my, this is a big mess Jump over the foot to get the cross Look at the ice Oh, my, this is big mess Look at the ice A los ojos Es que la canción no dice eso Dije ice Es que la canción no dice eso Se nota que nunca has escuchado la canción ¿Cuál canción? Dice Da seguaje Pipe Asburst It's spilling ¿Estás cantando o estás invocando a alguien? Seguaje Al Over De chop Viva, Jesús No, chop Dije chop Chop, el perro del GTA Mira, 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 abuelito Chop, chop ¿Qué miro? Mira Mira, mira mi pose Dice Look at that Ay, se murió Querer matarte y tumbarte Eso me pasa por mí Moro Me pasa por mí Por mí ¿Qué haces? ¿Qué haces, Annie? Ah, mira, dice Dice We are there so many hot dogs ¿Cuántos hay perros? Mentira Dice Why are there so many hot dogs Dockers Listo, listo Estamos dejando, aguelo Corre Sí, vamos, vamos Que está loca esta niña ¿Por qué se va? No me digas, por favor Por aquí, por aquí, mensos Pero el daddy ¿Dónde se va? ¿Dónde está el daddy? Era para distraerte Espíritu, espíritu Pero espéreme Morita, ven Rápido, tres Ya estoy Acá estoy, acá estoy Antes de que se bajen Antes de que se bajen ¿Esto desaparece? Sí, sí, sí Deja de usar el resorte Tramposo Te está Ah Ah Yo dije que desapareció Y no me hacen caso Cállate Es un trampo No es tu problema Tú eres la trampola Y se muere otra vez el daddy Espérense Creo que acabo de retroceder No, no tomaste los checkpoints No, no tomaste los checkpoints Me perdonan Aquí hay un pulpo gigante En la piscina Por eso la cerraron Me perdonan Aquí estoy Era Paco Aquí estoy, aquí estoy Ya llegué Ya llegué Mira, maestra Ya hay un pulpo En la piscina Hay un pulpo Hay un pulpo Hay un pulpo Sí, sí, sí Voy, voy, voy Voy, voy Pérate, pérate Pero toma los checkpoints Por favor Ya lo tomé Es que tú no me hiciste Y otra vez es muy yo, Dani Dani, eres muy tonto Ni con resorte Puedes ganar, ¿sabes? Espérate, espérate No, todavía no Ya, ya, ya Corre, corre, corre Corre, corre No ves con ese grito Me asustí Todo es posible Salta en las puntitas Dani, eres un tonto Salta en las puntitas, morita Se cayó Dani, Dani me empujó Dani me empujó Y por eso morí Cuidado que el pulpo Nos está atacando Que te está atacando No te está atacando ¡Ay, sí, me comió! ¡Pérate! Oye, sí Es verdad, se ataca No puede ser Pero, abuelo ¡Abuelo! Corre, Dani Corre, Dani Corre, Dani Corre, Dani Corre, corre, corre ¡No! ¡No! ¡Me comió! ¡Ay! Hola, amigos Me voy a pescar Estamos dentro del pulpo No, mira la dentadura Perfecta Un besito en el diente Tenemos que salir de acá Por el trasero ¡Venga! No, no Yo no quiero salir por ahí Pero tenemos que escapar Porque tiene una hamburguesa Y una dona Y una hamburguesa Dentro de... Es un monstruo gourmet ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Detente! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Uy! Salí, chicos ¡Ay! ¿Qué pasó? Todo está tan oscuro Amigos, tengo algo pegojoso en el cuerpo No creo que sea del pulpo Es el popó del pulpo ¡No! ¡Ah, no! Ah, sí pinta A Pancra No, por ahí salimos ¡No! ¡Ah! Creo que... I can see the exit Puedo ver la salida Ok Vamos por aquí Creo que Pancra se tiró un pedito Y salió con popó Y eso fue lo que tienes ahí, Dani ¡Guau! No, pero yo qué hice ¡La salida! ¡La salida! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Aquí enfrente! ¡No la veo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí enfrente! ¡¿Dónde? ¡¿Dónde? En la casa del conde! Igual de ciega su madre ¿Esta es la salida? Pero no... Igual de ciega su madre ¿Salimos? Sí, pero tenemos que correr ¡Corre! ¿Eso es ruso? ¡Abra, bra! Sí Eso es ruso, yo creo que sí Por aquí, Pisa Por aquí sí Espérate, estoy yendo ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡El pulpo viene! ¡El pulpo viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero cómo corren tan fuertes! ¡Cuidado que va! ¡Aquí para! Aquí para Es que tú no puedes correr Porque eres un tramposo Que tiene eso Que puede saltar ¿Y eso qué? Eres un perro Y los perros correr más rápido Que los humaños ¡Exacto! ¡Chale! ¡Exacto! ¿Y esto qué es, abuelo? Mira ¿Qué? A ver, vamos a tomar el Dice Dice Amigo Mira, mira el maletín ¡A ver, a ver, a ver! Yo quiero Ahí está, tira Pero, espérate Con el uno, con el uno Ah, el uno, el uno Ahí está, a ver ¡Mira! ¡Salta, salta, salto! A ver Estoy volando ¡Ya, Dani, deja de llorar! ¿Por qué lloras? Me regreso hasta el pulpo ¡Vamos por Dani, abuelo! ¡Corre! ¿Por qué no puedo correr aquí? No me deja, abuelo Ya no puedo correr ¿Ya sí? ¿A ver si corren con este? Parece que nos quitaron este ¡Ecido, ahí está! ¡Corre, abuelo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salimos a Dani! Ahí ya no podemos ¡No, me morí! ¡Abuelo! Sí, salta, salta, salta No, que ya no podemos pasar a donde está Dani Porque ya hicimos tiempo En cuenta, Dani, ya te moriste Sí, pero puedes saltar el muro No, no se puede saltar el muro Mira Mira, estoy encima del muro No me dejo avanzar Pero, pero, pero Ah, qué muro Mira, estoy encima de ¡Ah, me fugué, amigo! ¡Me caigo del mundo! Bueno, me morí Ay, Dios, ay, Dios Pero te digo que al lado del muro Ay, chicos Estoy en el pulpo, de verdad Dani Dani, estoy acá Dani, vine a rescatarte Dani Ay, morita Ay Mira, acá está la... Eres un tonto Bueno, pasamos el nivel No importa, Dani Bueno, sí Denle like si no te lo han dado like Y Dani Eres un tonto Y suscríbanse para más minces Minces